La princesa y el guisante Hace muchísimo tiempo había un príncipe que buscaba esposa Tenía menudo problema el joven Pues deseaba casarse con una princesa auténtica Recorrió el mundo entero y conoció a muchas princesas Pero todas ellas tenían algún aspecto sospechoso Que le impedía saber si eran verdaderas Por tanto seguía por vencido y retornó a su reino Cierta noche en que una tormenta terrible arreciaba Sintieron que alguien golpeaba en el castillo Cuando el sirviente regresó Lo acompañaba una joven empapada Que aseguraba ser una princesa La reina no creó en su palabra Y dispuso una prueba Ordenó al ama de llaves que preparara el lecho para la princesa Y le dio instrucciones de cómo hacerlo El ama obedeció a la reina Y colocó un guisante sobre la cama Y sobre este colocó 20 colchones Y sobre ellos 20 dredones Así estuvo listo el lecho para la princesa La princesa pasó la noche en la recámara que le asignaron Y a la mañana siguiente Cuando se levantó Y bajó a desayunar Los reyes le preguntaron cómo había pasado la noche A lo que respondió No pude pegar un ojo No pude pegar un ojo Había algo duro en la cama Y tengo el cuerpo lleno de magulladuras Al oír esto Los reyes supieron que estaban Delante de una verdadera princesa Pues solamente una Podría sentir el guisante Debajo de tantos colchones Esta noticia Puso feliz al príncipe Quien le propuso matrimonio de inmediato La princesa Aceptó Y se casaron El guisante Fue llevado al museo Donde todavía se exhibe A menos que alguien lo haya comido Esto es una historia verdadera ¡Gracias!